Con un acumulado de casos positivos de 106,498, teniendo 209 casos activos más en comparación del día de ayer, tenemos casos activos ambulatorios hospitalizados 1,694 distribuidos en 111 municipios En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector, tenemos 1,022 pacientes hospitalizados y 140 de ellos requieren de ventilación mecánica asistida En lo que respecta lamentablemente a las defunciones, tenemos un acumulado de 13,830, teniendo 12 defunciones en las últimas 72 horas ¿Es cuánto?